son las siete de la noche de este sábado un hombre llega a un negocio dedicado a la venta de productos naturistas ubicado en el girono cayali frente a la compañía de bomberos el hombre pregunta a la vendedora por uno u otro producto luego realiza unas compras pero al pagar empieza a extraer a la trabajadora ella le da su vuelto le da unos billetes él pide que se los cambie y ahí empieza el llamado cambiazo al punto que la trabajadora se confundió y sin darse cuenta le dio más billetes de lo que debía justamente en ese momento aparece otro hombre él ingresa al local y empieza a preguntar a la trabajadora por uno u otro producto mientras eso ocurría el otro hombre seguía pidiéndole que cambie los billetes todo estaba coordinado entre estos sujetos finalmente se va uno de ellos y el otro se queda preguntando por más productos luego de algunos minutos la vendedora se dio cuenta de que fue víctima de estos hombres y que con el cambio de tantos billetes entregó 300 soles de más felizmente todo quedó grabado por la cámara de seguridad de este negocio la agraviada pide a los comerciantes dueños de negocios hasta las alertas o ese tipo de personas quienes no les importa engañar a los emprendedores para llevarse dinero fácilmente